Hola Tadebache, mi nombre es María Alejandra Urasan Cerquera, hago parte del grupo de danzas y estoy con unos participantes y quiero que me cuenten cómo es su experiencia. Somos el arte en la danza, guardianes de la tradición foliórica, herederos de la cultura muyense. Presentamos con orgullo, el grupo representativo de la Escuela de Formación Artística de Palermo. Presentamos con orgullo, el grupo representativo de la Escuela de Palermo. Están aquí presentes, toda la experiencia aquí es muy maravillosa y quiero invitar a todos los jóvenes a que se impunen a ser parte de la danza, de cualquier otro grupo artístico, ya que al momento de las presentaciones, de los ensayos, es algo muy energético, motivador. Hacen parte de un grupo no solo de danzas, sino de amigos, se llenan de energías y demás cosas que a mi compañero las hablan. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es John Leguizamo, hago parte de las Escuelas de Formación Artística del municipio de Palermo ya hace aproximadamente ya cinco años y pues la experiencia es maravillosa de conformar este grupo y pues la verdad invito a cada uno de los jóvenes también para que hagan parte de las Escuelas de Formación Artística en cada diferentes modalidades que tenemos en nuestro municipio. La danza es lo mejor que les brinda nuestra alcaldía municipal y es algo que principalmente expresamos hacia la comunidad Palermo, no solamente al municipio, sino a nivel departamental y cómo no, a nivel internacional. Entonces pues, esta experiencia es muy maravillosa y la verdad la disfruto al máximo y quiero que ustedes también la disfruten. Bueno, con esto concluimos. ¿Qué los motivó? ¿Cuántos logros ya llevan y cuántos años tienen los participantes de este grupo? Bueno, esto me faltó presentarme, mi nombre es Karen Juliet Perdomo, llevo en este proceso a los 11 años, empecé cuando era una niña, a los 5, fui motivada por mis papás a ser parte de este proceso que es larguísimo, pero lleno de amor y actitud. He estado en tres grupos de Escuelas de Formación y hasta ahora todos me han aportado energía. Parque Simón Bolívar del municipio de Palermo a esta hora, recibiendo el canal TVBH. Música Música Gracias por ver el video.